Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Cría de Canarios en México. Bueno, pues acaba de llover y fue una lluvia muy fuerte. Y bueno, pues ya terminé el aviario nuevo. La verdad es que quedó como yo lo tenía pensado y bueno, pues se los muestro por fuera. La verdad es que, pues para algunos detallitos yo creo que ya quedó bien. Recuerden que lo hice un poco más pequeño. Y bueno, pues afortunadamente ahorita vamos a ver si resistió lo que es el agua. De hecho, tiene mínimos detalles, pero ya está muchísimo mejor. Vamos a entrar. Y bueno, pues aquí están, miren las aves. Quería mostrarles cómo había quedado. Ya no pasan tanto, tanto frío. De hecho, pues ya están más acondicionados. Estas son las aves del año pasado. Y bueno, pues ya estas son las aves que me llegaron prácticamente, pues ya de dos aviarios. Son cuatro de uno y cuatro de otro aviario. Entonces, pues es lo que les quería mostrar. Y bueno, pues están ya muchísimo mejor. Principalmente por lo de las lluvias y el frío. Y bueno, pues es lo que les quería mostrar. Y bueno, pues es lo que les quería mostrar. Pero bueno, pues esto vamos a hacer el esfuerzo para que este, pues esto no se acumule aquí. Pero bueno, pues este es el aviario nuevo. Lo importante es que ya no pasen frío, que ya no pasen, este, que no se mojen. Y bueno, pues es lo que les quería mostrar. Pues nada más, eso les muestro. Volteo la cámara, me despido de ustedes. Y bueno, pues Cría de Canarios en México. Aquí está para apoyarnos. Comenten, denle like. Suscríbanse. Yo aprendí ustedes, ustedes de mí. Y bueno, pues que todos tengamos suerte para la próxima temporada. Cría de Canarios 2022. Cuídense mucho, cuiden a sus aves, a sus animalitos. Hasta luego.